Y nosotros proyectamos que para solucionar el problema del transporte se necesita en Lima y Callao 15 corredores de alta capacidad. Nosotros tenemos en estudios a José Pardavé, él es especialista en transporte y desarrollo sostenible. Ahora que estamos en elecciones, ¿cuáles son las soluciones para mejorar el transporte en el país? Si usted ya tiene un candidato, debería informarse sobre sus planes de gobierno y ver si es que coinciden con algunas de estas soluciones para el transporte que en nuestro país, en Lima, en las regiones, es un caos. Bienvenido, señor Pardavé, a Exitosa. Muy buenas tardes, gracias, Karina, por la invitación. Le saluda Johnny Pardavé. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Sí, dígame, ¿cuáles son las soluciones para mejorar el transporte? ¿Cuáles son las principales? Bien, como es de conocimiento, Lima hoy en día tiene 18 millones de viajes día que hay que atender. Y esto normalmente se da con los operadores del transporte concesionado y los no concesionados. Actualmente, los concesionados atienden el 12% de la demanda, que es el metropolitano, el metro de Lima y los corredores complementarios. Y los no concesionados, en este caso, el transporte regular atiende el 70% de la demanda. El problema del transporte en Lima y Callao, por ser una ciudad megalópolis, que tiene aproximadamente 11 millones de habitantes, no es el transporte urbano propiamente, sino es la movilidad urbana. ¿Qué significa esto? Que tenemos un problema específico del transporte público urbano, tenemos el problema del transporte particular en automóviles, y el transporte de vehículos de transporte de carga que circulan en todo Lima y Callao. Entonces, ¿cómo afrontar este problema de la movilidad urbana desde un enfoque de gobierno local y ya acercándose a la decisión popular de un nuevo alcalde para Lima, para el Callao y para diferentes distritos de Lima, para que puedan coadyugar? Sí, ¿cuáles son esas soluciones? Es la solución que planteamos como ente académico de la Universidad Nacional Federico Villarreal y Grupo de Ingenieros, es crear sistemas segregados de alta capacidad. Nosotros hemos trabajado en la elaboración de este proyecto, que lo hemos denominado Sistema de Reestructuración del Transporte Público en Lima y Callao. Y nosotros proyectamos que para solucionar el problema del transporte, se necesita en Lima y Callao 15 corredores de alta capacidad. Estos corredores tienen que ser proyectados a través de la autoridad municipal competente, en este caso la Municipalidad de Lima, porque tienen competencia en la elaboración de los estudios e implementación. Para más o menos hacernos una idea, así como los corredores del Metropolitano, ustedes plantean que deberían replicarse 15 veces. Exacto, de acuerdo a la realidad de Lima Metropolitana y el Callao, se requiere 15 corredores de alta capacidad. Uno de ellos es el corredor segregado de alta capacidad exclusivo del Metropolitano. Esto ha sido construido en base a ese diseño vial que tenemos de manera independiente, pero hay construcciones, hay diseños que se pueden manejar de acuerdo al tipo de corredor, pero en realidad se requiere 15. Los corredores complementarios, que son 5, el corredor rojo, azul, verde, amarillo, morado, son corredores que se han hecho de manera inconclusa, o sea, no cumplen el concepto de un sistema segregado, porque no tienen origen, destino, no tienen terminales, pero hay que complementarlos, o sea, de lo que ya existe, se tiene que complementar técnica y operativamente a corredores segregados. Estos 15 corredores, más o menos ustedes han hecho un estimado de cuánto dinero se necesita. Bueno, esto se necesita, pues, aproximadamente, pues, de acuerdo a los estudios proyectados, más de 6 millones de dólares en construcción. Pero lo que se requiere es un trabajo progresivo, por eso es importante que la municipalidad de Lima, principalmente la nueva autoridad, el alcalde, plantea un plan de solución a mediano y a largo plazo para Lima, porque si el gobierno central no define al transporte público como un tema o como una política de Estado, cualquier medida que pueda realizar el alcalde de turno, pues, siempre va a quedar en vacíos, como ha sido, pues, la mal llamada reforma, que no ha reformado nada, o como los intentos de crear sistemas integrados, porque no existe en Lima y el Callao un sistema integrado, porque no hay integración ni con los corredores complementarios, ni con el metropolitano, ni mucho menos con el metro de Lima. Claro, yo entiendo que estos 15 corredores tendrían que diseñarse de manera integrada. Entonces, usted me dice que solamente son 6 millones de dólares en construcción. Esto nada tiene que ver con el tipo de buses que pasarían por ahí, la tecnología que se utilizaría, ¿no?, si es que es a gas o si es que es con otro tipo de combustible limpio. Lo que hay que tener en cuenta para que se pueda operar los corredores de alta capacidad, primero es la infraestructura, y eso tiene competencia municipal en estos momentos. Luego es la operación. La operación tiene competencia la Autoridad Autónoma del Transporte. En este caso, la ATU tiene que proyectar, tiene que programar todo el proceso de formalización para que estos corredores se implementen y puedan estar operados mediante sistemas integrados. Para ello es importante tener en consideración la integración tarifaria, la integración operacional y la integración física. Entonces, el sistema de transporte tiene que verse como una visión integral, y aquí cumple un papel importante el Estado, a través del gobierno central, a través de los gobiernos municipales. Y después de estos 15 corredores, ¿se necesitaría también pensar en más trenes? Bueno, los sistemas de transporte masivo es muy importante para una ciudad como Lima, con más de 11 millones de habitantes, pero esto tiene que darse progresivo. Ya estamos en proceso de culminación de la línea 2, y esto va, de alguna manera, a aligerar esa gran demanda que se requiere para Lima. Pero esto demanda tiempo, entonces hay que ir proyectándose Lima en la construcción de esta infraestructura, pero a la vez también en el campo para solucionar el problema de vehículos de transporte privado. Es importante también tener una visión de vías o corredores que son de alta velocidad. Es decir, proyectar a Lima como una visión de proyecto PI, es decir, corredores transversales que inician de la parte sur, norte, este o oeste, para que realmente podamos encontrar esa viabilidad. Lo que usted me está diciendo es que más allá de los 15 corredores de alta capacidad, que son tipo metropolitanos, también necesitamos estos corredores, que ya serían más parecidos a la vía expresa, para transporte privado. Es correcto. Es importante unificar los proyectos que tiene Lima para tener una visión. Los intentos que se han hecho de manera gradual, inconclusa en Lima, han generado todo el desorden. ¿Cuántas vías expresas se necesita para tratar de paliar un poco el tránsito endiablado que tenemos? ¿Cuál es la proyección que ustedes han hecho? Nosotros, a nivel académico e investigación, estamos trabajando en un proyecto denominado PI. Es un proyecto de vías de alta velocidad, en donde se puede integrar toda la parte este con oeste, es decir, desde vía evitamiento hasta el Callao, o desde la Molina a Lima Norte, a través de la infraestructura existente y complementar vías aéreas. Son proyectos que tienen que ir de la mano con todos los objetivos que el transporte público, el transporte privado y el transporte de carga tienen que estar orientados a un solo propósito. ¿Cuántas vías más se necesita para hacernos una idea del déficit que tenemos nosotros? Bueno, hace más de 30 años que no hay desarrollo sostenible del transporte en nuestra ciudad. Entonces, si nosotros no tenemos un plan de Estado a mediano y largo plazo, pues estos intentos siempre van a caer solamente en gobierno de turno. Hoy en día los alcaldes, candidatos, han propuesto diversos proyectos, diversas medidas para Lima, algunos de ellos pues sin conocer la función que cumple el municipio y la función que cumple el acto, pero lo importante es que todos tienen que coadyugar en un solo propósito, y es justamente ver a Lima y Callao como una visión integral, con un sistema segregado de alta capacidad, en primer lugar a través de vehículos masivos, y segundo, construir las infraestructuras que tengan como propósito aumentar la velocidad comercial. Y esto va a ir complementando con una gestión de tránsito que realmente esté acorde a la nueva tecnología que se está implementando en otras ciudades. Entonces, lo importante es que nosotros como universidad vemos al transporte pues con una visión integral, con una solución a mediano y largo plazo, y eso va a depender que las autoridades tomen conciencia de que realmente el transporte es uno de los problemas más álgidos, no solamente de Lima, sino de todas las ciudades en el mundo. Ajá, no me contestó cuántas vías más o menos de alta velocidad para transporte privado se necesitan construir. Hemos proyectado, como le dije, un proyecto PI, que son dos vías transversales de alta velocidad. Como vías expresas. Y una que interconecta estas dos vías. Estamos hablando de una interconexión de tres vías transversales de alta velocidad que es necesario plantear. Entonces, en un plan para mejorar el tránsito en nuestro país se necesitan cinco corredores de alta capacidad como el corredor metropolitano y se necesitan tres vías expresas para el transporte de autos privados, ¿no? Con esto se marcaría un antes y un después para comenzar a ordenar Lima. Es correcto, Karina, y esto se centra en un trabajo de investigación, que es la reestructuración del transporte urbano en Lima, como ejemplo, y esto se puede ir desarrollando en cada una de las ciudades importantes del Perú. Y esto no lo hemos visto en ninguno de los planes de gobierno de los candidatos. Ninguno habla de estos corredores, uno, dos, tres, nada. En realidad, lo que hemos podido ver en estas propuestas son medidas, muchas políticas, muchas que están complementando a lo que existe y lo que falta es una visión integral. Por eso yo digo, las reformas, los sistemas integrados no existen en nuestra ciudad. Entonces, todos los intentos que podamos hacer va a ser viable cuando empezamos a plantear una reestructuración del transporte urbano. ¿Qué significa? Hacer una reingeniería de todo lo que realmente existe para empezar a tener una visión a mediano y largo plazo en cuanto a lo que es la movilidad urbana propiamente. Ha quedado clarísimo. Entonces, esta es la perspectiva desde la Academia de los Cambios que se deben hacer para tener un mejor transporte en Lima. Ha estado con nosotros Johnny Pardavé, especialista en transporte y desarrollo sostenible. Muchas gracias.